Ya empieza la Hora del Museo, historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean muy bienvenidos y bienvenidas a la Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes. Y hoy tenemos un estupendo invitado que nos viene a conversar acerca de Marte, el planeta rojo. Hoy nos acompaña el Premio Nacional de Ciencias Exactas, don José Maza, para conversar acerca de su nuevo libro, Marte, la próxima frontera. Pero antes de ir con la entrevista, vamos a escuchar a un artista que quizás vino de Marte, o también de Venus, dicen algunos. Se trata del inglés David Bowie, que nos va a estar acompañando con sus canciones durante esta mañana. Así que ahora nos vamos con Starman. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Y hoy nos acompaña Don José Maza, quien es Premio Nacional de Ciencias Exactas y nos viene a conversar acerca de Marte, del planeta rojo. Porque él acaba de publicar este libro que se llama Marte, la próxima frontera. Así que vamos a estar conversando con José Maza acerca de la historia, porque este es un programa de historia, de la observación del planeta rojo, que hay historias muy interesantes ahí que yo estuve rastreando en el libro de Don José. Les anuncio que tenemos concurso, si se quieren ganar una copia de Marte, la próxima frontera, deben escribirnos a radio.usach.cl y contarnos por qué deberíamos regalarte el libro a ti. José, muy bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias. Estoy contento de estar aquí de nuevo. He estado varias veces, pero hacía tiempo que no venía. ¿Hacía tiempo que no venía? Sí. Ah, mira. Y bueno, otro conductor. ¿Habías venido a la hora del museo? No estoy seguro si era la hora del museo o no, pero ciertamente no había estado contigo, así que puede que haya sido. Yo era una conductora, era una mujer. Sí, Rocío. La antigua conductora era muy querida por todos los auditores. José, la primera pregunta que quiero hacerte respecto al éxito abrumador, que han tenido tus libros, 30.000 copias, el primer bestseller de divulgación científica de nuestro país. ¿Por qué crees tú que ocurre este fenómeno, que la gente se interesa por temas científicos escritos desde Chile? Mira, esa pregunta me la han hecho tantas veces y la verdad es que... No, porque en realidad es una pregunta súper valia. Te digo, me disculpo porque todas las veces trato de buscarle exactamente una respuesta y no estoy convencido. Pero yo creo que por una parte, es decir, esto, como dicen en inglés, es como la tormenta perfecta en el buen sentido. No es una sola cosa, sino que son varias. Por una parte, yo creo que el interés del público en general por la ciencia y por la astronomía es mucho mayor hoy día que lo que era hace 30 años atrás. Eso, sin ninguna duda. Después está el hecho de que estos libros los tomó una editorial, la editorial Planeta, que es una editorial que tiene gran experiencia distribuyendo y poniendo en librerías y siendo efectiva en la difusión de los libros. Yo había escrito libros antes, pero cuando alguien me decía, oiga, ¿y su libro? Bueno, buscarlo en las librerías. No, si pregunté aquí no estaba, pregunté allá y no estaba, pregunté allá y no estaba. Claro. Entonces, es muy importante que los libros estén disponibles en las librerías. Y bueno, y eso, el método de venta de las editoriales es que, en general, creo que casi todas las editoriales dejan libros en consignación en las librerías. Sí, claro. Aunque los suyos yo creo que se están vendiendo firmes. Bueno, no lo sé, pero lo importante es que si dejan libros en una librería y dejan 20 copias de uno de mis libros, el vendedor tiene que pasar por la librería a preguntar cómo va la cosa y si ven que han vendido 10 en unos pocos días, bueno, demandarle más libros a la librería. Y ahí ir, bueno, haciendo, me imagino que ahí cierran el círculo los libros que el librero vende. Esos son los que le paga a la editorial. Los libros están en consignación. Y si una librería no vende los libros, se los devuelve a la editorial y dice ya no los quiero tener más aquí. Y los libros están prestados en la librería. Pero, por ejemplo, el segundo libro este que vamos a conversar hoy día, el de Marte, La Próxima Frontera, entiendo que hubo un tiraje bastante contundente para hacer la primera edición y ya se acabó. Ya se acabó. Claro, la primera edición fueron 8.000 libros. Y bueno, naturalmente se deben de haber vendido 5.000 o 6.000 ya, pero los otros están puestos en la librería. Pero en aquella en que se acabó, la editorial no tenía libros para reemplazar. Entonces mandó a hacer esta segunda edición. Pero eso es sorprendente, ¿no? Lo digo porque usted es un científico que ha trabajado en la academia y de pronto ver que su libro puede llegar a estar incluso pirateado, ¿no? Que el mensaje que usted está transmitiendo conecta con la masa. Claro, yo creo que también lo otro que lo he comentado, aunque en realidad son reflexiones a posteriori. Es decir, ha ido ocurriendo así. Yo, los primeros libros que escribí y muchas charlas que he dado, porque he dado muchas charlas en los últimos 35 o 40 años. Yo hacía charlas realmente para que la gente tuviera la oportunidad de acercarse un poquito a la ciencia. Lo trataba de hacer en un lenguaje más o menos directo y siendo más o menos simple en el verbo, pero realmente yo quería que la gente se acercara a la ciencia. Y ahora estoy convencido que es pega mía acercarme yo a la gente. Bueno, lo puse gráficamente. Hay toda una metáfora de que uno está en el Olimpo, una ría de un cerro. Yo bajé hasta la mitad del cerro y desde ahí convocaba a la gente. Pero después he terminado ahora con estos libros, bajé al pie del cerro y me estoy metiendo con la gente. Estoy yendo a la feria y yo creo que eso da muy buenos resultados. Es un trabajo muy lindo. Entiendo que la principal motivación de este libro no es económica, sino es divulgar ciencia en el centro de la población. El primer libro que yo escribí era un libro donde yo quería enseñar astronomía. Yo creo que es muy válido. Hay jóvenes, sobre todo, que tienen interés de aprender astronomía. Entonces, mi primer libro quería enseñar astronomía. Pero yo gasté una cantidad enorme de tiempo, enorme, y se vendieron 2.000 copias. Entonces, para mí fue una frustración. Por una parte, claro, como no era una motivación económica, lo digo como anécdota. Yo vendí 2.000 copias y gasté como 2.000 horas de mi vida en escribir el libro. Entonces, la retribución que yo tuve por hora fue lo que yo recibí por derecho de autor de una copia. Y era como 10.000 pesos la venta del libro. Por lo tanto, yo recibía 1.000 pesos. Si yo gané 1.000 pesos la hora, escribiendo mi primer libro. Es que es anécdota. Pero lo que sí me duele es que yo invertí mucho tiempo en mi vida y llegué a muy poca gente, porque el libro no tuvo suficiente distribución. Entonces, ahora con este libro, El polvo de estrellas, ya va como en 35.000 las ventas del libro. Bueno, llegar a 35.000 personas, posiblemente a mucho más, porque un libro lo pueden leer 2 o 3. O sea, llenar un estadio nacional de lectores. Claro. Eso es enorme. Yo en mi sueño más optimista, yo decía, bueno, pucha, si yo pudiera vender más de 10.000 o 15.000 copias... Porque para Chile es un tremendo éxito. Un tremendo éxito. Yo incluso decía que, bueno, ya estoy más o menos en esa edad en que uno puede pensar positivamente en la jubilación. Entonces, me voy a jubilar y cuando me jubile voy a escribir libros. Pero por otro lado me daba lata escribir, 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 para que el libro casi no tuviera difusión. Yo no tengo ganas de dejarle como delegado a mis nietos varios libros que los escribió el abuelo. No, yo quiero comunicarme con la gente y quiero que el tiempo que yo invierta en escribirlo haya valido la pena. Y vale la pena cuando hay miles y miles de lectores. Ahora, con este libro Somos polvo de estrellas, ahora, en los primeros días de septiembre, estoy invitado a ir a Argentina, porque el planeta argentino... Lo van a sacar allá. Lo sacó allá, le cambiaron la portada, lo hicieron tal vez con otra tipografía, con todo distinto, y lo imprimieron en Buenos Aires y ahora el 3, 4, el 4 de septiembre voy a estarle presentando el libro a los libreros de Buenos Aires. Tenemos un autor de exportación. Sí, así que yo estoy muy contento porque en realidad, bueno, mi compromiso, que no me escuchen en otros lados, pero no, lo puedo decir en Argentina igual, no es un exabrupto. Mi compromiso primario es con la gente en Chile. Yo he vivido toda mi vida en la Universidad de Chile, que es una universidad estatal, que vive de los impuestos que pagan los ciudadanos, y por lo tanto, yo creo que yo tengo una obligación para con toda la gente de Chile, de Arica a Tierra del Fuego, de contarles un poquito algunas cosas que yo he aprendido, aunque sean chistes con sabor a astronomía, pero que algo de ciencia integre la vida cotidiana. Ahora, si lo leen en otros países, claro, miel sobre hojuelas, yo fantástico, no me voy a negar. A mí me encantaría, mis padres, mis dos padres, vinieron de España a Chile, así que toda mi familia y todos mis ancestros están en España. Si mi libro se vendiera en España, yo me sentiría complacido de un español nacido en Chile, porque yo también tengo ciudadanía española, que llegue de vuelta a la madre patria con un libro de astronomía y si la gente lo leyera y lo disfrutara en España, pero yo no tengo una deuda con el público español o con el público argentino, tengo una deuda con el público chileno y que la quiero saldar con estos libros. Bueno, si nadie los pesca, no escribiré más, pero con el interés... Pero no es lo que está ocurriendo. No es lo que está ocurriendo. Así que yo creo que eso, realmente bajar los temas y el lenguaje al nivel de la ciudadanía y no un libro para que la gente se dé cuenta que no sabe, al contrario, es un libro para que le queden algunas ideas, pero no es un libro que le refriega a nadie que no sabe algo. Es un libro que abra preguntas, que permita reflexionar... Y que estimule sobre todo este de Marte, que es lo que viene. Esto es lo que la juventud debería estar pensando. Oye, pero antes de irnos a Marte, yo quisiera saber un poquito más de ti. Quizás me vas a responder esta pregunta, me la han hecho mil veces, pero quisiera saber cuándo fue que te enamoraste del cielo y cómo te convertiste en astrónomo, porque, digamos, no es una carrera... Acá en Chile la gente se convierte en ingeniero, en abogado, pero astrónomos... Yo creo que en mi vida he conocido... Este es el segundo astrónomo que conozco, mi vida. Mira, la verdad es que yo... Esa pregunta efectivamente la he hecho muchas veces, pero... Y la verdad es que yo, por más que rastreo, toda mi niñez la pasé en Parral y no recuerdo haber mirado para el cielo en Parral. No recuerdo. No recuerdo que en ningún... No te aprendiste las constelaciones cuando eras niño. Nada. 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 Tienes años que mi hermana me lo dice, pero yo casi ni me acuerdo, así que yo creo que si no me acuerdo yo no puede ser tan importante como lo dice mi hermana. En un momento dado, mi padre tenía un pequeño campo, eran como siete o diez hectáreas, y le puso lentejas. Y cuando se cosecharon las lentejas se armó una era. Y entonces, con un primo mío que tenía como... Tiene doce años más que yo. Yo tenía diez y él tenía veintidós. Nos fuimos a vivir al campo, ahí en la era. Hicimos como una casucha y estuvimos viviendo en la era como dos o tres semanas mientras se cosechaba la lenteja. Para que no se la comieran los pájaros o para que no se la comieran los pajarones. Así que estábamos ahí. Y en la noche, de repente poníamos una manta encima de las lentejas, de toda la paja de lentejas con lentejas, y ahí uno miraba al cielo. Pero no recuerdo de haberme impresionado mucho de haberme quedado pegado en el cielo. Recuerdo sí que se veía el cielo muy bonito porque estaba muy oscuro. Claro. Pero no me... No. Ahora, la respuesta correcta es que yo de ahí yo quería ser ingeniero. ¿Querías ser ingeniero? Yo quería ser ingeniero. Desde chico, mi hermana aprendió a leer, aprendía poesías de memoria y era la niña símbolo de la lectura. Tiene un año más que yo y... A mí nunca me entusiasmaron mucho las letras. Ya. Bueno, aprendí a leer naturalmente y a escribir, pero no me enamoré de aquello. Pero sí de la ciencia. Pero me enamoré... Es decir, para no parecer el tonto a la familia, me aprendí las tablas y las tablas me las sabía muy rápido y entonces en aritmética me iba muy bien. Era lo único que me diferenciaba porque era o castellano o aritmética, matemática. Y entonces no, dije, no, 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 yo literatura, nada, no, yo voy a ser ingeniero, voy a ser... Yo desde que tengo uso de razón dije voy a ser ingeniero, pero era como una manera de sacarle el cuerpo a que me obligaran a aprenderme de memoria a poesías o a recitar yo, etc. Mi hermana recitaba en los actos, esa cuestión a mí no me gustaba. Pero, entonces como emparraba el liceo era muy bueno en la parte humanista, había un excelente profesor de historia, el señor Droguet, la señora del señor Droguet era la profesora María Sims, que también era profesora de historia, que fue profesora mía, eran excelentes, pero en matemáticas y en física y en química. Ahí brillabas. Ahí guateaba el liceo. Ah, guateaba, pero tú brillabas. Claro, eso era lo que me interesaba a mí. Entonces me trajeron aquí, a tres cuadras de donde estamos ahora, al Internado Nacional Barros Arana. Porque un tío mío había estudiado en el Barros Arana y el Barros Arana era, junto con el Instituto Nacional, combo a combo y nariz con nariz, los dos mejores colegios de Chile. Y ahí tuviste muy buenos profesores. Tuve excelentes profesores de física, tuve a Marito Duzuel que tenía libros de física, el profesor Villarroel de química, el profesor Cáceres de matemáticas, tuve muy buenos profesores en todo y ahí sí que realmente me fue muy bien. Pero en el Barros Arana es la época del viaje de Gagarin, es la época de varias cosas. Comienza la era espacial. Y entonces ahí yo recuerdo, mira, algún día voy a preguntarle a otro amigo si se acuerda, había un amigo mío, tenía un hermano un año más arriba. Ya. Que eso los tengo muy bien identificados. Y ese hermano que de repente yo me ponía a conversar con él, tenía un amigo que estaba en el curso de él, que por lo tanto era de un curso más arriba y no recuerdo su nombre. Y él me hablaba de los viajes espaciales y él se compraba unos libros ahí en los Juegos Diana. Ya. Y unos libros muy baratos, unos papeles amarillos. Y hablábamos en los recreos, yo era bien perno porque era más chico y hablábamos del Sputnik, de la Perra Leica, Hablábamos esto y de ir al espacio y de los vuelos espaciales y en eso me compré un libro que todavía lo tengo por ahí en mi casa que se llamaba, ups, eran de tres autores rusos. Ya. Fesenkov, Levine y Leapunov. Leapunov era un mecánico celeste que hablaba de viajes espaciales pero Fesenkov era un astrofísico del sistema solar. Levine era un astrofísico que tenía que ver con estrellas. Entonces era un libro que tenía como tres grandes capítulos que uno era sistema solar que eran como 70, 80 páginas después estrellas y la vía láctea y todo lo demás y después uno del Leapunov que era de viajes espaciales. Yo creo que me debe haber costado plata chilena no sé, lucas o en el libro pues yo tenía un presupuesto bien restringido yo estaba interno hasta el sábado en la mañana ahí tomábamos un trole que salía ahí de Matucana con compañía del lado del hospital ahí estaba el paradero de los troles y me bajaban los gobelinos que era la tienda Santiago con trole era otro Santiago sí no y bueno yo tenía 11 años y yo salía iba para allá iba para acá iba a los Juegos Diana ahora si yo tuviera bueno mis hijos ya tienen mucho más de 11 años pero ahora el Santiago es terrible yo caminaba solo con esa edad por la calle Huérfano me maravillaban todas las luces de neón estaba lleno de teatro el Rex por allá después el Lido el Petit Rex que era un teatrito donde estaban los Dibochel después venía el teatro Astor y así suma y sigue toda la calle Huérfano eran puros teatros y estaba lleno entonces yo el sábado en la noche yo vivía en la casa de un tío pero en esa casa no había casi nada yo tenía llave entonces yo salía a caminar por entretenerme por tomar aire estamos hablando de un colegial claro 11 años tenía y andaba mirando y me acuerdo todavía que había una vitrina de una peletería y había unos abrigos de pieles de mujer en parral yo no había visto ni siquiera abrigos de conejo y acá eran abrigos así gordos y peludos y yo en mi mente de niño decía yo voy a ser ingeniero y le voy a comprar uno de estos abrigos a mi mamá nunca se lo compré así que a mi madre le debo el abrigo que yo pensaba comprarle pero fue en esta época con estos libros que tú me cuentas por ahí entonces y me iba a los Juegos Diana los Juegos Diana estaban en lo que hoy día es la torre hexagonal que está entre Alameda y Estado ahí estaban los Juegos Diana estoy hablando del año 61 62 pero frente a los Juegos Diana pegado a la calle y en la vereda en frente había un diario luminoso donde iban pasando noticias que era un diario bien especial y bueno ahí frente estaba lleno de librería yo de repente me iba a ver cómo tiraban de los patitos tampoco tenía plata para yo pagar iba a mirar nomás y después me ponía a ojear libros y de repente agarré este libro de el sistema solar y el hombre creo que se llama y me lo compré y lo leí entero y lo comentaba con mi amigo y ahí yo quedé enganchado y después también una anécdota bien divertida el profesor de física se enfermó y llegó un reemplazante que yo creo que puede que yo creo que era muy joven así que yo creo que él está vivo mi profesor de física murió hace muchos años que se llamaba Ítalo Clandestino que era profesor de acá de la universidad técnica en esa época pero iba al barro Sarana y él era muy inquieto y encontró que había dos telescopios en el laboratorio de física y con un amigo de él que se llamaba Ricardo González le pidió que se los limpiara y se los ajustara y los dejara impecables esta historia yo la reconstruí años después porque años después yo conocí a Ricardo González y hablándole le conté de que yo una vez había visto me invitó el Ítalo Clandestino con tres o cuatro alumnos más que éramos ordenaditos a que subiéramos a la terraza del laboratorio de física a mirar el cielo con dos telescopios esa fue tu primera vez que viste el cielo a través de un telescopio y estaba Clandestino que era un hombre grandote oye el apellido que tenía y no olvidaba Ítalo Clandestino se llamaba además era zurdo pero los telescopios eran legales sí, sí los telescopios y había dos personajes clandestinos y uno que yo nunca conocí y después lo vi en Tololo que era un óptico en Tololo que se llamaba Ricardo González se reencontraron después y Ricardo me dijo pero si yo era muy amigo de Ítalo que se yo eran yuntas y yo le arreglé los telescopios y yo estaba esa noche ¿y qué viste esa noche? ¿qué fue? vimos algunas estrellas de por ahí y algunas explicaciones que nunca me cuadraron que después se las eché en cara a Ricardo ¿ah, sí? sí porque yo le pregunté ¿por qué titilan las estrellas? entonces me dijo no, es por la atmósfera pero yo entendí que era por la atmósfera de las estrellas entonces como que el titilar fue el intrínseco de la estrella claro y no, el titilar es debido a la atmósfera terrestre que algo que tú explicas bueno, vamos a hablar del libro que tú explicas después cuando uno cuando explicas las dificultades que hay de observar los planetas y las estrellas desde la Tierra la atmósfera es uno de los grandes claro, la atmósfera te pone como un manto borroso de lo que está allá arriba exacto te hace que la imagen se pierda pero ahí entonces en el barrio Sarana me vi por primera vez con un telescopio y quedé entusiasmado y quedé pegado con eso me compré esos libros de astronomía de astronautica y empecé a seguir después recuerdo otro amigo que el nombre se me va en este momento con el cual conversábamos esas conversaciones así medio raras que uno tiene a los 13 o 14 años ¿para dónde iba la humanidad? si el hombre se iba a ir afuera si qué iba a pasar entonces el tema pero entré a la escuela de ingeniería entré a la escuela de ingeniería porque yo iba a ser ingeniero porque nunca pensé que la astronomía diera como para ganarse la vida claro y por esas casualidades del destino uno puede creer que esto estaba pronosticado en alguna parte cuando yo tenía que tomar una especialidad en ingeniería cuando estaba en tercer año de ingeniería yo ya había descartado yo entré a ingeniería para ser ingeniero químico o ingeniero eléctrico ya y en segundo año descarté ser ingeniero químico el amor por la química se me pasó mira se me pasó hubo un ramo de química en que me hicieron doblar vidrio y una serie de tonteras me quemé doblando vidrio en el laboratorio y como quien le perdí o no me reencanté con la química entonces yo dije ingeniero eléctrico me matriculé en tercero eléctrico y la primera semana de clase un amigo del pensionado donde yo estaba me dice oye José están diciendo que van a abrir una especialidad en astronomía y el que quiera tomar dos cursos de astronomía lo puede tomar con la especialidad que tenga que tenga tomada ah pucha ya porque me dijo tú que siempre andás transmitiendo con estas cuestiones yo debo haber transmitido porque si no Juan Mella ya tenías tu prontuario si te dijeron eso Juan Mella me dijo eso tú siempre transmitís con estas cuestiones se va a abrir una carrera en astronomía a lo mejor te interesa fui y averigüé y claro y ahí en tercer año cuatro ramos comunes que eran ramos duros dos ramos de especialidad en eléctrica uno era más o menos duro y el otro era más o menos blando y entonces tomé los dos ramos de astronomía que no eran ni tan duros ni tan blandos pero al final era un paquete de ocho ramos en vez de seis terminé tercero a probar los ocho ramos pero ahí me quedé con el problema de qué es lo que decidía y ahí me invitaron Don Hugo Moreno un astrónomo de Cerro Galán nos invitó a cinco que estábamos tomando la carrera en ese momento que fuéramos a Tololo y fuimos a Tololo y los telescopios eran unos telescopios de 16 pulgadas 40 centímetros telescopios que hoy día son considerados como para un aficionado pero eran los dos telescopios que funcionaban en Tololo con eso habían hecho varias cositas para demostrar que Tololo era un excelente lugar y yo ahí me enamoré del lugar ahí sí que dije no ahí surgió el amor ¿viste? yo sabía que había un momento en el que ahí claro te olvidaste de la química para siempre claro la química ya estaba olvidada pero ahí me olvidé de la ingeniería eléctrica mira no porque además la ingeniería eléctrica me pilló a mí en un muy mal momento fíjate que la ingeniería eléctrica de los años 40 o 50 era una ingeniería eléctrica sólida bien establecida de de altos de alta potencia las radios eran radios de tubos de diodos de triodos de pentodos eran las válvulas claro pero ahí en los años 50 aparecen los transistores y todo se reduce y la radio se empieza a reducir pero los cursos de electrónica y de electricidad de la misma escuela de ingeniería mía todavía seguían hablando de tubos y de no sé qué y te entregaban también información sobre transistores pero después viene precisamente la carrera espacial que cambia toda la electrónica entonces si yo hubiera entrado a ingeniería eléctrica 5 años más tarde hubiera entrado en el año 70 ya era todo electrónica digital y podría haber sido muy interesante pero yo estaba en la transición en que yo me daba cuenta que los tubos de vacío que me decían estaban en retirada y que no eran muy importantes y todos los circuitos integrados no estaban no estaban funcionando por lo menos la enseñanza no estaba funcionando adecuadamente así que por esa transición yo estudié en el peor es decir intenté me asomé a la ingeniería eléctrica en el peor minuto 10 años antes hubiera sido algo sólido bien establecido 10 años después también pero ahí está justo la transición José te quiero leer un pasaje de un libro que yo sé que a ti te gusta tanto como a mí está tan buena la conversación que nos vamos a saltar la canción que iba programada en este momento te voy a leer esto para para meternos allá en Marte quería ir a Marte en el cohete bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a gritos a los hombres uniformados que quería ir a Marte les dijo que pagaba impuestos que se llamaba Pitchard y que tenía el derecho de ir a Marte no había nacido allí mismo en Ohio no era un buen ciudadano entonces ¿por qué no podía ir a Marte? los amenazó con los puños y les dijo que quería irse de la Tierra todas las gentes con sentido común querían irse de la Tierra antes de que pasaran dos años iba a estallar una gran guerra atómica y él no quería estar en la Tierra en ese entonces él y otros miles como él todos los que tuvieran un poco de sentido común se irían a Marte ya lo iban a ver esto es de Crónicas Marcianas Ray Bradbury wow mira que bonito ¿por qué deberíamos irnos a Marte? ¿tú estás de acuerdo con...? no, yo creo que tenemos que irnos a Marte pero no lo veo en una onda pesimista yo no creo que el hombre vaya a la Tierra de la teoría de Elon Musk de que hay que tener como una segunda Tierra claro no, mira y por último hay que ir a Marte porque se puede claro tan solo por eso es decir hoy día no se puede y poder representa un desafío enorme claro lo más atractivo para mí es el desafío eso es pensamiento de Kennedy tenemos que ir a la Luna porque es difícil y no porque sea fácil sino porque es muy difícil y que para poder lograrlo tenemos que poner lo mejor de nosotros en función de ese objetivo esa es un poco mi manera de verlo y por otro lado claro yo creo que la vida Marte es un lugar tan distinto de la Tierra que va a ofrecer una posibilidad enorme hay algo que yo leí en tu libro que me quedó dando la vuelta que es esta oportunidad que nos ofrece Marte de hacer como un reboot y empezar todo de nuevo construir la ciudad desde cero con todo lo que sabemos ahora que funciona y lo que no funciona la necesidad de llevar arquitectos de que me parece que es una oportunidad maravillosa ¿no? como junto con este salto de tecnología que implicaría ir a Marte también está esto como de probar otra forma de empezar claro mira hay una pregunta que me hicieron estuve el sábado recién pasado en Valdivia y me hicieron una pregunta de que ¿cómo íbamos a evitar? es decir en el fondo la pregunta hablaba de la inevitabilidad de que en Marte se cometan los mismos errores que se cometieron en la Tierra claro ahora yo lo que mi respuesta en esa ocasión y lo puedo elaborar un poco más ahora es que a Marte no se va a ir el que quiera se va a ir solo aquel que sea un aporte en Marte entonces yo creo la diferencia cuando los españoles vienen a América llegaron todos o casi todos eran analfabetos muchos venían de las cárceles muchos venían de las cárceles analfabetos pero además de malos comportamientos anteriores entonces se construyó aquí una sociedad con lo peor de la sociedad española así es pero a Marte quien tiene que ir tiene que ir un ingeniero de mina para que haga la exploración tiene que ir geólogo tiene que ir cuando llegue alguien allá y diga no yo quiero ir a Marte si tú que sabes hacer no no se hacen nada ya listo entonces siéntate por la otra vuelta es decir para que va a llevar a Marte un tipo que no sepa hacer nada que no tenga el cerebro clarito que no tenga habilidades computacionales que no sea un aporte entonces yo creo es una de mis esperanzas es que al llevar gente muy preparada hay que llevar pero ingenieros doctores en agricultura la agricultura en Marte va a ser una cuestión tiene que ser como un reloj suizo si no funciona la agricultura no va a poder funcionar la sociedad va a haber que tener ingenieros químicos que hagan procesos va a haber que bueno ahora acaban de encontrar agua en Marte entonces hay que perforar 1500 metros que no es muy complejo aquí hay pozos petrolíferos que perforan bastante más que eso sacar el agua llevarlas por conductos que puede ser un tubo de PVC de 10 pulgadas llevar un chorro de agua a las zonas ecuatoriales que es donde se van a instalar las habitaciones yo esto lo aprendí en el libro de Gonzalo en las zonas ecuatoriales donde están las mejores temperaturas claro entiendo los menos 10 y los 10 grados claro entre más 10 y menos 10 en el día y en la noche puede bajar a 50 60 bajo cero claro pero entonces uno no se quiere ir a vivir a mitad de camino mira del ecuador al polo en Marte hay un poquito más de 5000 kilómetros dejémoslo en 5000 entonces los primeros 1000 kilómetros del ecuador hacia el polo es donde la temperatura va a estar más razonable pero 1000 kilómetros para arriba y 1000 para abajo son 2000 2000 pero el perímetro de Marte son 20.000 kilómetros claro entonces estamos hablando de una franja de tierra de 2000 kilómetros de ancho y 20.000 kilómetros de largo y es mucho terreno pero entonces si uno pone incluso colonias tiraditas para el sur en este caso porque ahí es donde está el agua 1000 kilómetros al sur del ecuador bueno todavía van a quedar 4000 kilómetros al polo o sea a la larga lo que tienen que hacer lo que van a hacer dicen es que van a llevar impresoras 3D claro y con las impresoras 3D van a fabricar por ejemplo si uno tiene que hacer una habitación como una especie de iglú o esta estructura geodésica bueno uno tiene un módulo que un panel lo hace la impresora 3D con material de ahí uno pica pero no van a tener que llevar los paneles de acá van a empezar a construir ahí mismo sería imposible no podís llevar paneles podís llevar una impresora 3D que pese dos toneladas y la impresora 3D allá empieza a fabricar un panel y otro panel y otro panel y otro panel y se van armando los paneles entonces lo que uno tiene que llevar de nuevo para que la sociedad funcione son tipos expertos en agricultura en ingeniería química en procesamiento en ingeniería mecánica para tener bueno hay que presurizar todos los domos que uno va a hacer van a estar presurizados porque por fuera la presión es muy baja un 1% de la presión atmosférica nosotros no podemos vivir así dentro hay que meterle es como los aviones el avión va presurizado pero para ir presurizado está súper hermético uno no puede poner el panel y que quede una rendija uno dice no, no importa Lucho si esto lo vamos no don Lucho no puede ir allá a poner un panel que quede chueco entonces tienen que ser ingenieros tipos realmente expertos los que vayan para allá y después incluso también tienen que ir de todo esto no va a ser una sociedad pura de ingenieros tiene que haber tiene que haber artista ¿no? artista tiene que haber bueno gente que haga teatro y una obra de teatro que se presenten para entretener a la gallada tiene que haber abogados en un momento ¿qué legislación se va a hacer? tiene que haber un registro civil cuando nazca un marcianito ¿quién le da un documento de identidad? y para que el marcianito después pueda venir aquí a ver a los abuelos tiene que tener un pasaporte ¿qué constitución va a regir en Marte? van a tener que hacer una constitución una ¿cómo se llama? una asamblea una asamblea claro como una ONU no es que hay desafío en todo sentido así que yo creo que es muy bonito pero es la y es la posibilidad de hacer las cosas bien ¿no? de alguna vez como humanidad hacer las cosas bien y aprendiendo a hacer las cosas bien allá todo lo que allá se haga bien bueno después se puede replicar con mucha facilidad acá en la tierra nos fuimos para Marte pero había un tema como tú eres astrónomo y uno de los pasajes que más disfruté del libro eran estos donde tú hablabas de la historia de la astronomía y hablabas de Galilei y había una historia que me parece formidable que tiene que ver con un error de traducción por ahí están los canales de Marte en la historia de Giovanni Chaparelli por favor cuéntanos esa historia que a mí me parece que es muy interesante sí eso en realidad es como bien increíble Giovanni Chaparelli era un astrónomo italiano bastante competente de la segunda mitad del siglo XIX que se dedicó a observar Marte como una de sus grandes tareas y en una de las aproximaciones buenas no me acuerdo del año ahora en 1888 por ahí él creyó ver líneas oscuras claro en el hemisferio norte de Marte y entonces dijo que eso eran como canales canales pero los canales los canali los tradujeron como canal como canal al inglés y canal en inglés es una cuestión artificial como el canal de Suez o el canal de Panamá no como channel el channel el channel es un canal natural el canal como se llama el canal de la mancha esos son un channel pero el canal entonces cuando lo tradujeron como canal dijeron ah estos son canales que han hecho una civilización marciana ya existía bastante claridad en la comunidad astronómica que en Marte había una presión atmosférica muy muy baja que posiblemente había muy poca agua en la superficie entonces empezaron a decir que del polo llevaban agua en esos canales canales artificiales ahora eso no resistía mucho análisis porque fíjate que por la distancia a la cual estaba ver una línea oscura que es lo que veía Chaparelli claro tenía un ancho como de 200 kilómetros exacto entonces si necesitaban llevar agua si nosotros vamos a Marte y necesitamos llevar agua jamás vamos a hacer un canal de un ancho con tener una cuestión de 10 pulgadas de 25 centímetros y tirar agua por ahí yo creo que bastaría entonces Chaparelli nunca dijo que esto fuera una civilización de marcianos pero hubo un norteamericano él no te veía canales claro él veía línea pero Percival Lowell que era un millonario norteamericano se fue en la bolada con esto incluso puso todo su patrimonio para hacer un observatorio hizo un observatorio que funciona hasta hoy día y ahí descubrieron Plutón el observatorio Lowell descubrió Plutón en 1930 después de haber muerto Percival Lowell descubrieron el planeta Plutón pero Lowell se murió pensando que estábamos llenos de marcianos oye y a propósito de una cuestión que el otro día me regalaron una joyita dime que bueno la vida está llena de pequeñas historias no sé exactamente cómo yo he estado varias veces con un amigo Pancho Aravena en una radio que se llama la Radio Pauta hablando sobre esto y de repente llegó un caballero y le entregó a Pancho Aravena una copia de un libro que es un libro facsimilar de un de un cómics hecho en Chile en 1924 wow que se llama Viaje a Marte y que eran eran 12 viñetas y tú tienes ese cómic bueno me dieron el libro bueno lo ando trayendo aquí pero y entonces es es el sabio profesor Plum y el el fiero capitán Flan que van en una nave y van a Marte y son las aventuras de estos dos está escrito por un chileno Andrés Magré que él hacía los dibujos y él hacía la historieta pero es una delicia salió en una revista que yo la recuerdo se llamaba la revista Fausto en la revista Fausto en el medio en el centro salían la viñeta esta y creo que no sé si son 16 o 24 entregas y después este se fue de Chile y ahí se acabó pero en 1924 había una historieta que salía en una revista llamada Fausto de Andrés Magré yo le voy a pasar el dato a mis amigos de la biblioteca nacional porque ellos tienen una sección ellos lo deben lo deben de tener viaje a marzo quizás no lo tienen o quizás no lo tienen bueno creo que la historia es un señor que no recuerdo su nombre que parece que se tropezó por casualidad con una revista Fausto y vio eso y quedó asombrado y entonces empezó a buscar los otros números los anteriores y los posteriores y logró conseguirse la historieta completa y con el fondo del libro o algo así hicieron este relato donde este que lo recopila y cuenta la vida de Andrés Magré que fue un hombre de ancestro francés que llegó acá a Chile que tuvo una serie de peripecias que vivió también en Argentina vivió un poco en España no sé si en Colombia fue bien patiperro anduvo hizo de todo era libretista guionista era y también era dibujante y hizo esos cómics un espíritu renacentista claro no era un tipo muy muy talentoso y muy especial pero en 1924 había una historieta acá que ya estaban hablando de ir a Marte y había marcianos y los marcianos los toman presos y se los llevan una cuestión muy divertida en tu libro aparece también otra cosa que es interesante que es esta asociación de Marte con la guerra con la muerte incluso sus lunas se llaman Fobos es como miedo y terror y en tu libro se explica me gustaría que le explicaras también a nuestros auditores por qué Marte tiene esta carga bueno yo creo que en la razón científica claro bueno la única razón por la cual le achacaron toda esta tontera a Marte es que si uno mira en el cielo bueno hay cinco planetas importantes claro Mercurio es muy chiquitito y casi uno ni lo ve así que olvidémonos de Mercurio está Venus que es el más brillante de todos que ahora mismo se viene el atardecer claro después de la puesta de sol se ve blanco precioso después está Marte Júpiter y Saturno Júpiter se ve relativamente blanco ahora en la noche se está viendo justo en el meridiano al ponerse el sol y ahora Marte se ve saliendo por la cordillera y se ve como un rubí un farol rojo claro rojo rojo es lejos lejos del más rojo de los planetas el único planeta rojo rojo se ve rojo a simple vista no es no es un sobrenombre que se nos pusieron por casualidad y Saturno se ve un poquito más amarillento que Júpiter pero por ser rojo lo asociaron con la sangre y al asociarlo con la sangre dijeron que Marte representaba el dios de la guerra Júpiter el más grande de los dioses de los dioses griegos claro que en Grecia era Zeus es Zeus y en Roma pasó a ser Júpiter Saturno era el padre de Júpiter o de Zeus y Saturno es el tiempo también pues Cronos claro Cronos Saturno es en latín digamos pero en griego es Cronos y Cronos tiene que ver con el tiempo exacto y después Marte es hijo de de que es Ares también que es Ares Ares es en griego y Marte en el dios de la guerra el dios de la destrucción y yo no sabía yo bueno eso si lo sabía pero lo de las lunas no lo sabía que era miedo y terror miedo y terror son las dos compañeras muy chicas una tiene 20 kilómetros de diámetro y la otra tiene como 12 y son de forma irregular son como una sandía un melón medio extraño pero es curioso porque yo después de leer tu libro me quedó súper claro que Venus es un infierno que es el planeta del amor sí sí y hace mucho calor ahí y en cambio Marte por todas las razones que tú explicas en el libro es un planeta que tiene un día con 24 puntos algo horas 24 horas con 37 minutos claro la gravedad hay menos gravedad pero digamos es una gravedad que podríamos en la que podríamos vivir sí perfecto cómo sería cómo sería vivir en Marte o cómo cómo tú lo proyectas desde la ciencia bueno yo me imagino la verdad es que esto yo no tengo ninguna razón es decir muy sólida para decirte lo que te voy a decir pero uno en Marte pesa un 40% de lo que pesa en la Tierra claro entonces nosotros estamos acostumbrados a lidiar con la gravedad que tenemos si yo que peso 70 kilos acá en Marte pesara 28 al cabo de bastante poco tiempo al comienzo sería para mí una novedad si llegara allá andaría a salto y saltaría a 5 metros claro el bajo sería estupendo podrían poner el tablero a 5 metros de altura y uno llegaría igual pero al cabo de un tiempo si uno ya no anda a salto uno va a ir perdiendo musculatura musculatura la musculatura de las piernas y los huesos va a perder masa ósea entonces al final los pies se van a transformar en extremidades muy delgadas los brazos también se van a adelgazar porque a menos que uno sea físico-culturista si yo quiero tomar cualquier cosa aquí tengo que aplicar una fuerza pero en Marte es el 40% entonces a menos que allá me dedique a tomar cosas enormes que uno las podría tomar con peso no sé claro uno va también a perder masa muscular pero como todo tiene sus cosas el corazón acá en la tierra tiene que bombear y bombear y bombear sangre contra la gravedad pero en Marte ese bombeo uno va a tener que tener la misma intensidad y el corazón entonces y por lo tanto el corazón va a estar mucho más tranquilo y el corazón a lo mejor puede durar 120, 150 años cuando acá en la tierra los marcianos podrían ser mucho más longevos que nosotros podrían ser más longevos que nosotros perfectamente ahora lo que yo creo que los humanos que se vayan a Marte al cabo de dos generaciones se van a transformar en marcianos y para ellos va a ser muy difícil muy difícil volver a la tierra esto no va a ser cuestión como que ahora uno dice vamos al Caribe vamos a Nueva York a Miami no resulta que un marciano imagínate un niño que aquí en la tierra pesa 30 kilos pongámosle ya 30 kilos en Marte pesa 12 claro y si el niño juega y salta y corre y va para allá y para acá y lo traen aquí a ver a los abuelitos de repente en vez de 12 va a pesar 30 su esqueleto y sus músculos no van a estar preparados si el niño lo va a pasar pésimo pésimo en la tierra y los que hayan llegado a Marte hace 5 años y quieran volver a darse una vueltita lo van a pasar pésimo el turismo que yo pronostico que va a ser bueno el turismo de tercera edad de la tierra para Marte va a ser un volver a los 17 claro imagínate uno a los 75 de repente pesa menos de la mitad el corazón trabaja menos el corazón trabaja menos y si uno se queda 2 o 3 semanas uno no va a tener un cambio fisiológico importante entonces van a ser 2 o 3 semanas en que uno lo va a pasar chancho y se devuelve después no se llega a acostumbrar a esa gravedad en la luna sin embargo la gravedad es un sexto claro entonces yo con 70 kilos imagínate pesaría 12 una pluma una pluma uno podría saltar 15 metros de altura pero si te quedas allá un tiempo y te habituas a pesar 12 después volver a pesar 70 en la tierra sería terrible imagínate que nacieran niños en la luna y que viven 4, 5, 6 años y los quieren traer acá de vacaciones por 2 semanas el niño va a estar llorando todas las 2 semanas imagínate si yo me fuera a un planeta donde yo pesara 6 veces más que aquí 420 kilos llego allá me bajo del avión o del cohete y peso claro las piernas no me podrían entonces uno no podría hacer turismo en un planeta donde uno pesa 6 veces más y eso le pasaría a los de la luna si vienen a hacer turismo a la tierra si el turismo va a ser de aquí para allá y por un rato por 2, 3 semanas y después de vuelta pero ellos no van a querer venir a ver las maravillas de la tierra porque va a ser muy dura la vida para que el seo marciano sepa y esto debería nos queda muy poquito tiempo pero bueno desde ya este libro está siendo un éxito yo recomiendo a los auditores que lo busquen en la biblioteca o que lo compren y está este tema de las ventanas para ir a Marte que son ventanas temporales y entiendo que la próxima ventana se abre en 17 años más digamos se podría ir en otra época pero por la alineación de los planetas son los momentos en que la tierra se encuentra más cerca de Marte entonces todo esto de lo que estamos hablando ahora debería comenzar a ocurrir en 15 años más en 17 años más o podría comenzar ahora ya en 2020 como lo plantea Elon Musk si yo creo que es difícil que vayan en el 2020 yo creo que es difícil incluso para que los auditores entiendan Marte es como una analogía si uno ve esto que están corriendo por ejemplo estas carreras de largo aliento en que dan un montón de vueltas a una pista si uno estuviera ahí en el estadio nacional ahora no tiene pista de atletismo se la quitaron pero si tú tuvieras una pista de atletismo y por la pista más externa va un corredor que va lento y por la pista más de adentro va un corredor que va mucho más rápido bueno Marte va por la pista más externa y se demora dos años en dar la vuelta y el que va por dentro que es la tierra se demora un año en dar la vuelta bueno cada dos años y dos meses la tierra vuelve a sacarle una vuelta a Marte y ese es el momento de máxima cercanía si en otro momento un corredor va por un lado del estadio y el otro va por otro para ir de uno al otro tendría que atravesar el estadio entero obviamente si tú quieres mandarle un mensaje al que está por allá tenés que hacerlo en el momento en que el que va rápido lo está justo adelantando entonces por eso cada dos años y dos meses hay una posibilidad de hacerlo pero además en este caso pero la mejor posibilidad era eso claro el problema es que la pista nuestra está como un poquitito excéntrica de la pista otra como que la pista se junta con la de Marte se junta un poquito más en una zona entonces cada dos años y dos meses se cambia la posición allá acá acá entonces en una oposición la distancia es bien pequeña como fue ahora hace una semana atrás 57 millones de kilómetros y cuatro oposiciones después la oposición la distancia mínima son como 100 millones de kilómetros y cada 15 años se vuelve a repetir la oposición en el mismo lado de la órbita que son oposiciones que ocurren en julio y en agosto y ahí la oposición es muy buena o sea la oposición buena buena es la del 2033 y la del 2035 las dos son excelentes ahí mi pronóstico es que ahí el hombre va a llegar a visitar Marte no sé si a empezar la colonia pero van a llegar astronautas a visitar Marte José te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta mañana ha sido una conversación apasionante yo te he escuchado con mucho interés vuelvo a recomendar a todos nuestros auditores a que consigan el libro ¿hay tiempo para la última canción o nos vamos con la tanda? nos vamos con la tanda entonces José muchas gracias un placer estar contigo un placer para mí conocerte nos vamos vamos con la última canción esto es David Bowie Life on Mars ah mira it's a god awful small affair to the girl with the mousy hair but her mommy is yelling no and her daddy has told her to go but her friend is nowhere to be seen now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen but the bell is a sad thing for for she's lifted ten times or more she could spit in the eyes of fools as they ask for truth focus on sailors fighting in the dance hall oh man look at those cavemen go it's a great deal take a look at the law oh man beating up the wrong guy oh man wonder if you'll ever know losing the best election is there life on Mars it's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow and now the workers have struck for fame cause Lennon's on sale again see the mice in their million hordes from Ibiza to the north of throats blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown but the film is a sad thing for cause I wrote it ten times or more it's about to be written again and I ask her to vote cause I'm the same who's fighting in the dance hall oh man look at those cavemen go it's a freakier show take a look at the long man beating up the wrong guy no man wonder if you'll ever know is in the best selling show is there life on Mars come one there, this is a secret or what I La Hora del Museo La Hora del Museo